En función de la evaluación del servicio meteorológico, en función de las partículas en suspensión, de la evaluación que ha hecho el Hospital Zonal a través de su directora, se ha determinado que en primera medida, ya lo va a decir la Delegada de Educación, en el turno de la mañana, el reinicio de las clases de la tarde, perdón, de la tarde, el reinicio de las clases por la tarde en toda la ciudad de San Carlos de Bariloche. Por otro lado, también contarles que el aeropuerto ya está siendo, perdón, y que en las escuelas a la mañana, en este momento, están siendo limpiadas por todo el personal no docente. Así que ya la tarde, a partir del turno tarde, todos los niños y los jóvenes van a regresar a los colegios. Por otro lado, también contarles que el aeropuerto en este momento también, según nos contaba el jefe, está siendo limpiado y que, si bien se han suspendido los vuelos de la mañana, los vuelos de la tarde van a retomar y ya está programado un vuelo alrededor de las 13.30. También contarles que esto es muy importante también de transmitir que estas cenizas que vemos en la ciudad no son producto de que haya nuevas erupciones del volcán, sino, al contrario, el volcán, por suerte, para todos nosotros y para todos los hermanos chilenos, está descendiendo en su actividad. Simplemente tiene que ver con el cambio del viento, que es un viento del este, que según el pronóstico, ya lo va a decir el director de Defensa Civil, según el pronóstico va a estar hoy, mañana y pasado, es probable que tengamos estas cenizas que vemos, si bien está mejor que ayer, vamos a tener cenizas en suspensión. Por eso recomendamos a toda la gente que tenga problemas respiratorios, la recomendación, que lo va a decir mejor la directora del hospital, es no salir y no exponerse. Pero sí, los que no tengan dificultades pueden hacerlo sin inconvenientes, por supuesto, siempre, si se puede, con alguna protección. También les quiero contar que ya a partir de las 9 de la mañana, hoy a las 8 se hicieron la entrega en cada una de las delegaciones municipales, la delegación Centro, Cóndor, Cerro Oto, Puerto Moreno y Catedral, cuentan con barbijos a disposición de la comunidad. Lo mismo cada uno de los centros de salud de la ciudad y lo mismo cada uno de los centros de atención y articulación territorial que cuenta la municipalidad. Así que esto es importante por si alguien necesita. También, ya les va a contar Marta, el personal no docente cuenta con barbijos en las escuelas, pero recalco esto por si alguien necesita, sobre todo los que tengan alguna dificultad respiratoria, que en todos esos lugares y por supuesto en el hospital van a poder contar con barbijos. Así que les voy a pasar la palabra a cada uno de los especialistas en el tema, pero sí transmitir a la comunidad de San Carlos de Bariloche, a los vecinos que nos escuchan, tranquilidad, serenidad, esto es día a día, minuto a minuto, van a ir cambiando las condiciones. Lo más importante, novedad que tenemos, es que el volcán, lejos de estar activándose, está desactivándose, eso es importante. Y también tener la paciencia y la tranquilidad para poder afrontar esta situación, que no es fácil para nada, pero que ya la hemos afrontado hace cuatro años atrás. También contarles que el municipio pone a partir de hoy tres camiones regadores en los distintos lugares de la ciudad, en el este, en el oeste y por supuesto en Pampa de Buenuleo. Van a estar funcionando a partir de hoy y van a recorrer por supuesto todas las calles de la ciudad, sobre todo la del transporte público, que es por donde más se transita en la ciudad. Transmitirles eso a los vecinos de la ciudad, que la ciudad está, todos los servicios públicos, el transporte público, y estamos todos trabajando para normalizar la situación y pensando que vamos a salir adelante, que eso es lo más importante, y con todas las fuerzas, que eso también es importante destacar, todos con el mismo objetivo de normalizar la ciudad y que todo pueda funcionar con absoluta tranquilidad. Y que cuando tengamos cenizas sobre la ciudad, tenemos que tener otras recomendaciones y la iremos haciendo.